que aparezca el juego Ok, perfecto Hoy vamos a jugar un jueguito muy bonito que se llama Hollow Knight Este juego lo vi en... estuve viendo bastantes ideas de información Y aquí está Hollow Knight edición corazón vacío Me dijeron que era una especie de metroidvania Una combinación entre un juego de metroid Que no conozco muchos juegos de metroid Y un Castlevania que sí los conozco Pero creo que no he jugado ningún metroidvania per se Así que va a ser interesante jugar este juego He escuchado maravillas de este juego Así que pues va a ser interesante el probarlo Nadie podría domar Así de nuevo Esa es alma salvaje No sé qué está pasando 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 No sé cómo está pasando No sé qué está pasando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Creo que ahora sí me bajaron vida o a mi vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues le dicen inmoral a la imaginación. Ok, pues si no se puede, no se puede. Una lástima, porque quería recorrer más cosas, pero bueno. No, 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 destruirte. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Jejeje Au Y rodillas Bocas sucias, yo te estoy haciendo ¿Eh? Madaula Miesu Me temo que soy un río de chumura La bienvenida Se está quedando en silencio No pueden ver Los otros residentes han desaparecido Bajaron por el pozo No lo Daño por el reino bajo los ejércitos Ellos la reunieron Pero no trae a gente a la profundidad Requeza, gloria, iluminación La oscuridad pretz se promete todo eso Seguro que también quieres buscar tus sueños allá abajo Bueno pues, no No era enfermizo que haya una En esta tristeza de nunca Creo que no lo promete Vamos allá No hay Jeje Oh, qué bien No hay No hay No hay Y Zelda y Cordy Pert Eh, pero, pues bueno, vamos al pozo Au Que bolillas Puede ser sus vidas Oh Oh, ya no quiero matar a la gente Lo que mato se queda aquí vivo Bueno, se queda el cadáver Oh, no me voy a perder si acabo de eso Entonces no vamos a matar a lo que no necesitemos matar La plata, sí, a nadie le interesa la flora y la fauna Ese Del Huevo Negro Hola, que interesante encontrarme con otro viajero de estos centros unidados Eres bajito, pero pareces fuerte Soy Queer, tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes Y uno de los más integrantes está justo delante de vosotros Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino Y este huevo Caliente Ciertamente desprende una obra única Puede abrir Está lleno de extrañas marcas Me encantan los misterios Quien sabe que otra sorpresa nos espera en las profundidades Muchas veces Ooh Ah, that was ok vale Grat Me da penita que sus cadáveres se queden ahí ¡Ah, joder! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está llego! ¡Está llego! ¡Está bien! ¡A la mierda! ¡Oh, otro caballero! ¡Oh, fuck! ¡Ok! ¡No es un caballero! 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 ¡Ah, la puta moto está acá! ¡Ay, me robía! ¡A la mierda! ¡Lo pacífico! ¡Oh, fuck! ¡What the! ¿Eh? ¿Por favor puedo recabar menos vida? ¡Oh, fuck! ¡No me digas que cada! Que cada vez que muera este juego me van a matar menos vida ¡No, eh! ¡No me diga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Bajó un chingo! Ok, ya entendí la mecánica, ya entendí la mecánica, ya entendí la mecánica ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Ok, golpea dos veces ¿Con tres? ¡No! ¡Joder! No estoy entendiendo No estoy entendiendo cómo pasar a este güey O sea, no le puedo pasar por encima, así ¡Joder! Este juego va a ser complicado Igual debería ir para abajo Ya esto es comparable Joder No sé cómo, te llaman así que te diré cuerdilla No voy a estar mucho rato hoy porque soy un poco enfermo No voy a estar mucho rato hoy porque soy un poco enfermo No voy a estar mucho rato hoy porque soy un poco enfermo Voy a buscar mi alma Ok, ahora sí nos vamos Vamos a ver qué acaba Porque igual me estoy saltando algo que me ayudará a inclinar su güey No voy a estar mucho rato hoy en tierra y salida ligera a mi madre Y en tierra con los ojos cerrados a mi padre Y en tierra de dos en dos a mis hermanas cuando acabe Entienda Cérrate a ti Baje, dénelo ¿Y aquí? ¿Cuál es esa? ¿Esa es mi favorita? Podemos cantar otra cosa si prefieres Empiezo a cantar y te sigo Seguro tienes una voz pre... ¡Preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido a buscar el que ese es mi atorredor Ese es mi estar repleto de risasas Hay mucho para todos ¡Coge un pico y únete! ¡Ja, ja, ja! Todos morirán ¿Pero qué? ¿Sabes? ¿Se inventan como estoy pasando algo? O sea, que estoy poniendo tiempo ¿Qué? ¡Oh! ¡Cool! ¡No, te traes para arriba! Algo me dice que todavía no puedo bajar por aquí Sí, eh... Tengo que pasarme seguido Pensé que me iban a dar algo Que me iba a servir para derrotarlo Pero, tristemente, la vida no siempre se gusta ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tro camino! ¡Uy! Al parecer me da cuenta la posición de mamá ¡¿QUÉ?! ¿QUÉ?! Ok, ¿vamos a jugarlo? No está ¿Es un enemigo? Ok, si es un enemigo ¡Au! ¡Au! Muerto ¡Oh! ¡Me lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No, no lo vi! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No me había fijado que no tenía casita! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay! Muerta Muerto Ok, creo que Ya tengo el camino un poco más libre De este lado Ah, más o menos Vamos, vamos, aparece ¡Muere! Ok Ahí está ¡Ah! Ahí está Ah, ok, es por aquí No está bien, no sé dónde viene Ok El camino del peregrino Viajeros de jalo Descended por las verdes desnudas De la arboleda fúrgica Hasta la ciudad Del corazón de reír Ahí todos los deseos Ocumplirán Y la pregunta ya harán A las preguntas ya harán después Ok ¿Qué tal? Ok, pues si a este enemigo No me puedo ganar Si me encargo Piense a la de distancia Así que ¿Hay otro camino por acá? ¡Yey! ¡Quiero vida, joder! Ah, ok Creo que aquí tengo que remotarme Con las paredes O sea que Ah, no sé hacer Ok Creo que todavía no tengo esa habilidad Ok Ok, entonces Entonces creo que Se los nos quede enfrentarnos a Gordolfo ¡Oh! ¡Estoy muy precioso! ¡Wow! Las palabras se quedan Es triste, güey Bueno, puede ir por acá ¡Joder! Acá ¡Aca arriba! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mironillas! ¡No, viejo, ¿qué le pasa? ¡Qué horror por el viejo Que está llorando ¡Señor! ¡No! ¿Qué horror por ese señor Con el que ni siquiera puedo hablar? ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué? ¡Mierda, sí, yo! Ok Ah, mira Ah, mira Voy a subir Es donde me llamo ¡Oh! Eh, ah Le di la vuelta Ok Pues hay que enfrentarnos A Gordolfo Vamos a ver El culeto de todo el cuerpo Ya ha sido Están enfermos Chicos, evítenlo Oh, ya no hay nada En ese lado Se ve esta madre No, te la voy Vaya Ok Ok ¡Ah! Oh, ya no hay nada Oh, ya no hay nada No 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 Oh 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 Y aquí es como que es una ruta, que chanillas, salí a comprar sus chanillas, pero no a quien describe. Ay, mi rodillas. Vamos a tratar de resucitar el daño, en lo que recuperamos nuestro follow. Ay, mi rodillas. Ay, mi rodillas, salí a mi rodillas, salí a mi rodillas, salí a mi rodillas. Ay, mi rodillas, salí a mi rodillas, salí a mi rodillas, salí a mi rodillas. Ay, mi rodillas, salí a mi rodillas, salí a mi rodillas. ¡Aleaa! Esta es la canción de la asesinato ¿No? ¿Tengo que hacer alguna caída fuerte para poder abrir esta canción? Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cambiaron? ¡Oh! ¿Cambiaron? ¡Oh! ¡Oh! ¡En tierra al caballero con su hallijo roto! ¡En tierra al sacerdote! ¡Algo de una corona! ¡Ah! ¡Iba algo de una corona! ¡Ah! ¡No puedo acordarme de cómo seguía ese! ¡Ja ja! ¡Igual me voy a.. Mejor voy a tararear! Hey Es que anteriormente dijo algo así ¿Asesinara a mis padres algo así? Muy bien raro Bueno, ¿tú vamos para acá? Bien... Pero... ¿Me voy a bajar por acá? ¡Joder! ¡Au! ¡Au! ¡Andate a la mierda! Bueno, eso se pone solo ¡Ese! ¡Yo no quiero creer! El que salta ¡Pero muere rápido! ¡Au! ¡Oh! ¡Casi no tengo vida! Tengo que estar muy al pendiente de la vida, ¿eh? Es para evitar que salte y ataque, pero bueno Si, me mataron a la mierda porque no hace nada, realmente ¡Joder! Es que no estoy entendiendo ¿Hacia dónde quiere que vaya? ¡Ah! Es que no estoy entendiendo Porque no conseguí realmente nada de nuevo ¡Muerto! 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 Esto solo da monedas ¡Muerto! No hay nada de nuevo ¡Muerto! ¡Muerto! Estoy jugando un poco de la historia. Ok. Entonces ¿qué hago? Estoy completamente perdido. ¡Au! Estoy perdido. Aquí arriba cabía. ¿Ah? ¡Oh, qué cool! ¡Oh! 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 ¡Qué cool! Entonces por cada gente que mató me van a... ¡Ay, qué bonito! ¿Qué no vas, no? ¡Pero no llego! Ok, pero es que todavía no tengo nada, ¿verdad? Quiero salvar a sus turquitas, ¿cómo le hago? Ok, vamos a ir a este lado. Esa es la que te deja encerrado. Vamos a ver, igual y me dejé algo con el jefe, o sea que no solo a gente fue... Tiene que no lo spawnear. No, solo era el bichito. Ok, pues vamos... ¿De regreso a la ciudad? Vamos a ver si ya le vas. Ok, vamos... Oh, mira, mira, vamos a hablar con este huevo, vamos a ver si pasó algo con este huevo. No. Vamos a tu churro. Mi gente ha traído por este lugar desde hace tiempo. Tantas historias repletas de maravillas y horrores. Cristiano, tenía que verlo con mis propios ojos. Me mando un momento elegido para llegar. Este... Uno marchito ha cobrado vida. Las cruduras están revueltas, la tierra ruge, el aire es denso. Pero me pregunto a qué se verá todo. Tienen diálogos diferentes, pero no sé si es porque tienen diálogos diferentes o porque... O porque se activan... O sea, sí, obviamente tienen diálogos diferentes, pero que se activan por un evento de diálogos traseros. Probando esas... A salir del pozo... Oh, oh, ah... Ok. Puedo ir más para allá. Ok. Una cubierta de piedra con el cerradero 5. Ok, pues no puedo ir. Ya que ya vencía a ese huey, ¿qué podría hacer? Ah... ¿Puedo hablar con alguien aquí? Ah... ¿Puedo hablar con alguien aquí? Para todas mis realidades cartográficas, sabréis. ¿No es pronto? Y celda, y cartógrafo. Algo así. Entonces, le dije al chico... Hágate los platos. Desde aquel tiempo. He escuchado. No sabía que se extrañó. No sabía que se extrañó. No sabía que... No sabía que se extrañó. No sabía que... No sabía que... No sabía que se extrañó que se extrañó. All was不用. Ah... Ah... Ok. Muy interesante. Pero, ¿qué hago? Y vuelvo a ver que no salas. Soy muy perdido. Uh... Es que aquí me faltó por explotar ¿Cuál era el tempo? ¿Algo no hice en el templo? No creo que algo Ah, porque el templo es más largo Pero realmente aquí se acaba Uy, qué bueno que no puedes matar a los residentes Vamos a recuperar la diapositiva I'm not understanding Ow Le pegué y me pego Me pego wey Uy, estoy tentado a dejarlo aquí Si voy para... Y si voy para esta cima Lo único que me gusta en la mente Es que en la parte esta de las escaleras internas No sé si voy para esta cima Este es otro camino que no debía ir Oh, no lo vi Está bien, ahí está Oh, fuck Ay, mis rodillas Oh Oh ¡Oh, está el cartógrafo! Oh, don Chatsuda Oh, hola ¿Vení me plurando? Están preciosas y viejas ricos ¿Viste así? Ignórame Me encanta explorar Perderse y volver a encontrar el camino Es un placer como el mundo Y ya no tenemos una suerte increíble Soy cartógrafo Ahora mismo estoy dibujando sus hogares ¿Viste comprar lo que llevo sobra? ¿Eh? Eh Choco, let's get like this ¿Cómo va a poder ser útil? Pero eso no se puede decir dónde estás En mi cartón de botellos Yo creo que compras una brújula mi mujer ¿Y Zelda? Acabo de abrir una nueva tienda de mapas en boca sucia En la que vete todo tipo con sutiles para viajeros como tú Se supenderá el mismo que es un tipo Si ves algo Y luego Yo voy a verle a cada vez que terminé con toda la creada de una zona Ok Ah, es que yo no tengo O Libere el camino Ay, au Vamos a recuperar vidas Vamos a recuperar vidas Ok 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 A las cosas no se les puede hacer nada Uy La parte está peligrosa Debería poner algo así Un anuncio O así de que Parte peligrosa No, va a tocar Ah, fuck ¡Hijo de puta! O sea, lo peor es que no tengo dinero No tengo ni idea de dónde está Todavía tengo el mapa Au Sí Vamos a ir más rápido de llegar aquí No la puedo realizar Oh, ya recordé Ya recordé Ya recordé Ya recordé Ay, mis rodillas Au Mi cuerpo En general Poder Ahora sí Ah, yo me fui por la Exacto No Tengo que tener cuidado No 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 Bien, ok, pues, hay que ir a buscar el, la brújula, y creo que la vamos a dejar ahí, y así el video no se queda tan, tan corto, pero, más corto que para los videos, sí, pero no tan, tan corto. Ok, ahora hay que ir a ver, acá arriba. No sé cómo llamarme. Buerditos. Buerditos, por favor. Me gusta cómo realmente me gusta la gente. Bueno, a la gran mayoría. Hay otros que sí, pero, más o menos que realmente no se ataca. vamos a subir aquí y vamos a comprar papá nada vienes a comprar un papá en realidad es mi marido aparecerá ocasionalmente para tener mapas nuevos brújula caprichosa oh fuck esta cara totalmente recomendado si tienes problemas para orientarte en laberinto de ruinas de por debajo oh tengo que papá nada pluma necesitas esto si quieres actualizar tu mapa con la zona de base de son las que esperas ok vamos a necesitar esto después marcador de banco estos marcadores servirán para registrar los bancos de otros lugares de descanso en el mapa son útiles si estás usando necesitas encontrar un lugar de sentarte marcador de capullo has visto los precios capullos azules he hecho estos marcadores para que puedas registrarlos marcador de aguas termales marcador de escrabajo estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda puedes usarlos para marcar fuentes en tu mapa el color es algo relajante marcador acorazado estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda puedes usarlos para marcar fuentes en tu mapa es el color para cortar difíciles batallas ganadas ok entonces lo siguiente que deberíamos hacer sería ir por la pluma vamos a ponernos la brúcula y ahora sí ya me veo perfecto yo creo que con esto va a ser un poquito más fácil hacer las demás cosas voy a ir poniéndome igual de todos modos los que vaya consiguiendo y vamos a seguir avanzando en el siguiente video disculpen que este video sea más corto que ese stream haya sido más corto pero como dije todavía no me siento del todo bien ando un poquito todavía mal del estómago y ya me está empezando otra vez a molestar así que lo siento pero síganme en mis redes sociales que son Axel Quick en Twitter e Instagram AlejandroDP en Facebook voy a habilitar la opción para seguidores este Axel Quick Vlogs que es el canal donde resumo todos los todos los streams que hago este y AlejandroDP donde subo música y canciones esta semana todo depende yo creo que si mañana me siento bien mañana temprano grabo y quedaría para el domingo ya la subida de la canción pero si no nosotras haríamos una semana y sería contenido doble la próxima semana pero todo bien todo tranquilo bueno chicos gracias por acompañarme es bastante bonito es bastante interesante me perdí por gran parte pero creo que ahora teniendo el mapa y la brújula va a ser bastante más fácil pues bueno yo creo que eso sería todo nos vemos bye bye van a ver exactamente